Bienvenidos. En el vídeo de hoy te enseño cómo hacer mi receta favorita de chucrut casero, una receta tradicional llena de sabor y beneficios. Quédate que empezamos. Para esta receta vas a necesitar una col fresca y crujiente, también una zanahoria y una manzana. Si le añades una o dos ramas de apio a esta receta, le añadirás un extra de crujiente y sabor brutal. Otro utensilio que necesitamos es un recipiente de cristal de boca ancha con tapadera. Yo suelo usar un bote de cristal específico para fermentación que tiene una válvula de liberación de aire, pero puedes usar un bote de cristal normal para preparar este fermento. En primer lugar, hay que eliminar las hojas externas de la col y reservarlas. Luego tenemos que cortar la col en tiras muy finas. Te recomiendo que uses una mandolina y si no tienes en su lugar, pues usa un cuchillo muy afilado. Así que primero corta la col por la mitad y comienza a cortar por la parte interna para conseguir un buen corte a cuchillo. De esta forma vas a conseguir tiras de repollo de un tamaño similar que facilitarán la fermentación de forma homogénea. El tallo lo puedes desechar o añadir, esto a tu gusto. Incorpora la col cortada a un recipiente amplio y resérvala. Ahora corta la zanahoria. Para ello la pelamos y la cortamos en dados pequeños. También puedes cortarla en bastones muy finos. Hacemos lo mismo con la manzana. La pelamos, descorazonamos y cortamos en trozos lo más pequeño posible. Agregamos la zanahoria y la manzana al recipiente o ensaladero donde tenemos la col. Es el momento de añadir la sal y masajear los ingredientes con las manos bien limpias. Mezcla bien la sal con los ingredientes cortados apretando la col con las manos. Deja reposar la mezcla durante unos 30 minutos. Vuelva a masajear y comprueba que se ha ido formando el líquido en la parte baja. Esa es la salmuera. Hecha con el propio jugo de los ingredientes y la sal que le hemos añadido. En un recipiente para chucrut o un tarro de cristal hay que ir colocando los ingredientes y prensando con la ayuda de un palo del mortero de madera. Evita usar utensilios de metal. Con esto conseguimos eliminar el aire que queda entre las verduras y así el chucrut podrá fermentar de forma correcta. Una vez que tengamos los ingredientes prensados dentro del recipiente, colocamos las hojas de col enteras que habíamos reservado al principio de la receta. Podemos poner encima un peso para que la salmuera quede por encima de los ingredientes. Es muy importante que el líquido de la col quede por encima de la verdura. Lo que quede en contacto con el aire se puede poner en mal estado. Tapamos el bote de cristal con la tapadera pero sin que llegue a cerrarlo del todo a presión o cubra el recipiente con un trapo para que no entren residuos mientras la col está fermentando. Coloca el recipiente en un lugar fresco de 5 a 7 semanas. Tendrás que ir revisando de vez en cuando para asegurarte de que el líquido cubre toda la verdura y presiona para conseguir eliminar la mayor cantidad de burbujas de aire que se irán formando por la fermentación. Finalmente, una vez esté preparado, puedes conservarlo en botes individuales en la nevera. Con esto conseguimos parar la fermentación. Y ya lo tendrías. Puedes experimentar a tu gusto cambiando ingredientes o hacerlo simplemente con la col, como la receta básica y tradicional. Si tienes alguna duda, pregunta en comentarios. Gracias y hasta la próxima.